Música Alrededor de las 9 de la mañana daba el pistoletazo de salida la 19ª edición de las Olimpiadas escolares de primaria organizadas por el Patronato Deportivo Municipal de nuestra ciudad. La prueba, marcada en rojo ya en el calendario deportivo de los colegios de primaria de la ciudad, contó con la participación de más de cuatro centenares de alumnos de edad alevín, 10 y 11 años, que dejaron los pupitres por un día para acudir a la ciudad deportiva a competir por una medalla. Un total de nueve colegios, Antonio Machado, San José de Calasanz, Al Yusana, El Prado, Nuestra Señora de Araceli, Barahona de Soto, Nuestra Señora del Carmen, La Purísima y Virgen del Valle, con sus respectivos profesores de educación física a la cabeza, aportaron participantes a estas jornadas deportivas. Los niños y niñas participaron en seis pruebas, lanzamiento de peso, salto de altura y longitud, así como carreras de fondo de 800 metros, relevos 4x80 y velocidad 100 metros. De cada competición salieron tres ganadores en ambas categorías, masculina y femenina, que fueron galardonados con una medalla. El concejal de Cultura y Deportes, Manuel Lara Cantizani, acudió a animar a los jóvenes atletas que disfrutaron de una mañana espléndida de deporte, convivencia y compañerismo. Varios miembros del Patronato Deportivo Municipal y monitores deportivos, acompañados por el presidente del Club de Atletismo y Triatlón de Lucena, Francisco Muñoz, ejercieron de jueces en las diferentes pruebas.